La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos se ha referido frente al caso del joven Álvaro Javier, quien fue presuntamente golpeado por autoridades el día 24 de mayo en el corregimiento del centro. El día 24 de mayo el señor Álvaro Javier Santa María León realiza una declaración en la Corporación Credos en la cual nos presenta un relato sobre hechos de abuso de autoridad, presuntos hechos de tortura ocasionados por miembros de la Policía Nacional. Él relata ser líder social, habitante de la vereda Los Laureles. Defensores de Derechos Humanos y el área jurídica de esta organización hacen el acompañamiento a la víctima a quien le fue vulnerado su derecho. Credos recibe esa declaración, hacemos los trámites pertinentes ante Fiscalía General de la Nación para que investigue, primero estos hechos que se tipifican en el marco del Estatuto de Roma como tortura porque fue golpeada a esa persona, la detención ilegal porque no fue un delito cometido en flagrancia, no había una orden judicial. Segundo, notificar lógicamente al Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, en su poder preferente, a personería municipal, a la Defensoría del Pueblo, para que en la coayuvancia y la investigación es frente a esos hechos realizados. Asimismo, la corporación entregó un informe del año 2020-2021 sobre el reporte de los casos por abuso de autoridad en el marco de las protestas sociales. Es inexplicable que en el 2020, en el marco de la pandemia del COVID-19, fueron más de 10, 12 denuncias aquí en Barranca de Meja por abuso de autoridad, atropellos, uso excesivo de la fuerza, uso desmedido de la Policía Nacional y en el marco del paro nacional, ya tenemos varios casos que superan los 10, 15 casos de abuso de autoridad. Integrantes de esta organización esperan que este caso pueda ser valorado y verificado por el Ministerio Público para que se conozca lo que está sucediendo en medio de las manifestaciones del paro nacional. Integrantes de esta organización esperan que este caso pueda ser valorado y verificado por el Ministerio Público